Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca. Hoy os traigo uno de los mazos favoritos por muchos de los jugadores. Estamos hablando del mazo Celestia de encantamientos, es decir, una verde-blanca de encantamientos que sufrió un empujón tremendo este verano cuando salió Kalyx, guiado por el destino. Una carta buenísima, por tres solamente es un 2-2, pero hace tantas cosas y las hace tan bien que merece muchísimo la pena y que ya digo, le pegó un salto de calidad al mazo. De hecho, antes de este Kalyx, el mazo lo considerábamos free to play porque lleva muy poquitas raras, prácticamente solo las tierras. Las tierras, bueno, hay alguna carta más suelta, pero no era demasiado caro. En cambio, ya con el Kalyx son cuatro míticas más que añadir, pero realmente merece la pena porque el mazo pega un salto de calidad enorme. Siempre ha funcionado bien, se les da encantamientos, lo que pasa es que, por algún extraño motivo, para muchos jugadores ha sido un mazo un poco olvidado, denostado, como que no lo han valorado en su justa medida, cuando realmente, si tú miras los datos, si tú vas a untapet.gg, que es el tracker patrocinado aquí del canal, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, miras estadísticas oficiales, datos oficiales reales del tracker de este mazo y este mazo tiene unos resultados buenísimos, tiene un win rate muy alto, gana muchas, muchas partidas y lleva a mucha gente, a mítico. Yo os lo recomiendo, de hecho, lo que ocurre es que, como la base del mazo es ya bastante antigua en estándar, es de Kamigawa. Este es un mazo de Kamigawa. Entonces, al ser un mazo de Kamigawa, es un mazo ya de hace tiempo y, bueno, más o menos todo el mundo tiene las cartas principales. Pues, ahora vamos a hablar de ellas, ¿de acuerdo? Pero, como podéis ver, muchas de ellas son de la colección de Kamigawa, Dinastía de Neon, y en su día, al ser un mazo free-to-play, mucha gente se hizo con ellas y ahora, pues, solamente tienes que complementar un poquito el mazo con algunas de las cartas nuevas. Este mazo hacía mucho tiempo que no lo traía aquí al canal. Lo he traído ya dos o tres veces. ¿Por qué? Pues porque lleva ya más de tres, lleva casi tres años ya en estándar, este mazo. Entonces lo hemos traído en diferentes versiones, con diferentes, en diferentes épocas, con diferentes listados. Por cierto, listado debajo del vídeo en la descripción, como siempre. Pero hacía mucho tiempo que no lo traía, básicamente porque prácticamente no ha recibido cartas nuevas en los últimos meses y, de hecho, en la última colección, en Asesinatos en la Mansión Karloff, no hay ninguna carta que pueda entrar en este mazo. Entonces, por eso, pues, lo tenía un poquito ahí en el tintero como, bueno, pues ya lo jugaremos en el futuro. Y últimamente está cosechando muy buenos resultados y, de hecho, es el momento de traerlo aquí al canal. Bien, ¿de qué va el mazo? De encantamientos. Todas las cartas del mazo son sinérgicas con encantamientos, o casi todas. Hablemos primero de las criaturas. Visitante generoso, siempre que lances un hechizo de encantamiento, no cuando entra en juego, cuando lances, pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo, así que, bueno, tienes por uno un uno uno, que en este mazo, se va a liar a poner contadores más uno más uno. Él mismo puede crecer o puede hacer crecer a cualquier otra criatura. Luego tenemos un par de copias de Skrull que son simplemente para poder proteger a algunas de tus principales criaturas. Por ejemplo, Kalyx, que es importantísimo. Es la mejor carta del mazo, seguramente. Entonces, con un par de copias de Skrull te puedes permitir dejarlo enderezado para proteger esas otras criaturas importantes. Otra de las criaturas importantes que lleva el mazo, Naturalista de Hukai. Reduce el coste de los encantamientos, tiene vínculo vital, que es algo impresionantemente bueno contra otros mazos de criaturas. Y es otra de las cartas principales del mazo. Tenemos, si es que las quieres proteger casi todas, Kami de la Transideredad. Este bicho tiene arrollar y eso es muy importante. Es muy fácil que esta criatura suba 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, cosas así loquísimas y encima arrolla. Y encima puede volver a la mano, ¿vale? Cuando mueren encantamientos que tú controlas. Así que es otra criatura que merece la pena proteger con Skrull. Luego tenemos, también importante, pero quizás no tanto, la Tejeda de Armonía. Primero, más uno más uno a tus otras criaturas encantamientos. No todas, pero casi todas las criaturas que lleva el mazo son encantamientos, además de criaturas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es su segunda habilidad. Puedes pagar una verde, girarla y copiar una habilidad disparada de un encantamiento. Las habilidades disparadas de encantamientos son aquellas que se producen cuando se cumple cierta condición. Ahora veremos algunas de ellas. El caso es que la Tejeda de Armonía es muy, muy, muy importante porque copia esas habilidades activadas disparadas de encantamientos. Como por ejemplo, pues el Kálix es un encantamiento y cuando ocurren cosas se disparan sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, voy a leer la que estamos. Siempre que, eso es una habilidad disparada. Las habilidades que empiezan con siempre que o ese tipo de cosas es una habilidad que se dispara en cierto momento o cuando entra en juego. Es otra habilidad disparada porque se dispara cuando se cumple esa condición de cuando ocurre cierta cosa, ¿no? Así que muy importante, la Tejeda de Armonía no tanto como las anteriores criaturas o no tanto como el Kálix, que es como la estrella, es el MVP del mazo, podríamos decir. Y luego tenemos compañero con espíritus, cuatro copias y esta criatura es la menos importante del mazo. O sea, no vas a ganar la partida gracias al compañero con espíritus, pero es una de esas cartas que sí que ayudan muchísimo en el desarrollo de una partida porque te va a dar esa carta extra. Es un encantamiento, por tanto va a ayudar a que se disparen otras habilidades. Y segundo, esa carta extra se nota. Se nota que además la puedes copiar con Tejeda de Armonía, o sea, vas a ganar cartas extras gracias a ello, ¿no? Así que otra criatura que no es fundamental, pero que puede ayudar bastante en el desarrollo de la partida. Y luego, por último, una copia de Catilda. Es una criatura muy buena. No merece la pena no llevar una copia al menos o dos de Catilda en tu mazo porque va a entrar grande. Va a entrar siendo 3-3, 4-4, 5-6, 6... Yo qué sé, una locura. Puede ser muy grande, ¿vale? Pero tiene volar, vínculo vital, protección contra vampiros y luego además la puedes rejugar desde el cementerio como un aura, como un encantamiento legendario que hace lo mismo, básicamente, o que provoca que esa criatura haga lo mismo que la propia Catilda o que sea igual, ¿no? Bien, lo demás que llevamos son anticriaturas en forma de osificación cuya habilidad es disparada, ¿vale? Dice, cuando la osificación entra en el campo de batalla tal, pues esta anticriatura, esta osificación la puedes copiar con la Tejedora y con una sola osificación puedes exiliar dos criaturas, lo cual está muy bien. Llevamos 4 osadías. ¿Por qué lleva osadía el mazo? Primero por el más 2-0. Segundo por el arredar. Tercero porque es un encantamiento, por tanto dispara habilidades. Cuarto porque robas carta cuando la osadía vaya al cementerio. Y cinco, quinta razón, la quinta razón es que Calix tiene una sinergia especial con ella y es que si una criatura encantada hace daño de combate a un jugador, puedes copiar un encantamiento que controles que no sea legendario. Así que la osadía hace que tengas una criatura encantada y que se dispare la vía de Calix. Tenemos una copia de encomunión con espíritus para manipular biblioteca, ¿vale? Para buscar lo que necesites en el momento que la tengas. También mejora un poquito el mazo en cuanto a coste 1, ¿vale? Porque tienes seis costes 1, más este ya tienes siete. Es más probable que robes carta de coste 1 el primer turno y ya tengas una jugada de primer turno. Muy importante en Magic la curva de maná, que significa gastar todo tu maná, todos tus turnos. Es una cuestión de eficiencia y ser eficiente es lo mejor. La eficiencia es el óptimo, ¿vale? Entonces es la mejor situación posible en cualquier ámbito, siempre la eficiencia y es aprovechar todos los recursos disponibles, ¿vale? Llevo toda la vida estudiando eso, de temas de eficiencia, así que os lo digo con conocimiento, no solamente por Magic, sino por todo. Y luego por último, reinado de la verdad, mi chico, que pega unos sustos. O sea, esto es un dopador, simplemente. Lo que pasa es que es un dopador que hace que tu 2-2 vinculo vital pase a ser un 8-8 o que tu 3-3 arrolla pase a ser un 10-10 arrolla. Cosas así, ¿no? Entonces es una carta que 2 turnos va a ser un dopaje brutal, pues solamente a 2 de maná, 2 veces, y luego además una criatura relativamente grande, ¿no? Cuando se resuelva. Además es un encantamiento con todas las sinergias que eso implica. En cuanto a las tierras no hay mucha complicación. Las tierras verdes, blancas, típicas, dobles que hay en estándar. Las que entran giradas los 2 primeros turnos, las que entran enderezadas los 3 primeros turnos, las que hacen daño. Bosque y Yanora. Podéis quitar si queréis una Yanora y un Bosque y meter una Boseiju. Y la otra tierra legendaria blanca, la de Kamigaku, ¿vale? Si queréis. Y este es el listado completo. Debajo del vídeo en la descripción tenéis... Este es el mazo y debajo del vídeo en la descripción el listado completo. Así que no me entretengo más. Vamos a ver esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida en la cual salimos y tenemos una mano bastante decente, ¿no? Lo malo no tenemos el maná verde blanco para el segundo turno poder jugar el naturalista. Entonces no sé si salir con el visitante generoso o tierra girada y hacer naturalista de segundo turno. Nos lo vamos a pensar ahora mientras decidimos, pero yo creo que lo más inteligente es salir con tierra girada para garantizarnos el maná blanco en el segundo turno, hacer naturalista y luego a partir de ahí tendremos muy buenos turnos. Fijaos el maná que nos ha venido justo a continuación. Una lástima. Si lo hubiésemos tenido desde el principio podríamos haber hecho un comienzo mucho mejor que el que estamos haciendo, pero de todas maneras me gusta mucho la mano que tenemos porque ahora podemos hacer visitante generoso más Catilda, por ejemplo, que está bastante bien. Una talía no nos va a frenar demasiado y mira, acabamos de robar una tejedora de armonía. Creo que es bastante mejor que Catilda en estos momentos y vamos a empezar con ello, ¿vale? Vamos a empezar haciendo esto, esto, le metemos contadores al naturalista y bueno, viendo que el rival ha salido con doble plaza de los héroes, es evidente que es un mazo de legendarias, ¿de acuerdo? Su primera jugada ha sido Talia y he pensado que lo mismo era algún tipo de mazo de humanos o de soldados o agresivo, pero viendo tanta plaza de los héroes, a lo mejor nos estamos enfrentando a una Sper Rafine o algo por el estilo y este Denik viene un poquito más a confirmarlo y esta Tierra Blanca Negra también. Vale, es un emparajamento que no es demasiado malo para nosotros. La Talia también le perjudica a él, le impide lanzar hechizos que no sean de criatura fácilmente y nosotros tenemos la reducción de costes del naturalista. Así que, bueno, yo diría que podemos cargarnos todo, ¿vale? Con la osificación, la vamos a jugar copiándola con la tejedora de armonía. Contador sobre el visitante generoso por repartir los contadores son igualmente importantes. A ver si me deja copiar, ¿no? Tendría que haber pagado la prioridad para que la tejedora de armonía lo copiase. Vale, sí, me deja copiarlo. No estaba seguro si me iba a dejar copiarlo el juego, pero sí, me deja copiar la osificación, con lo cual la primera osificación la hacemos a Denik, la segunda a Talia. Como no he puesto el control, fijaos aquí. ¿Dónde está el control? Está aquí. No sé qué está pasando, que me está yendo como... Está aquí. Aquí está como yendo como a tirones el juego, ¿verdad? Bueno, jugamos... No he puesto el control y me ha dado miedo precisamente eso, ¿no? Que el juego no parase la prioridad y que no me permitiese copiar la habilidad. No sé por qué está yendo como a tirones la cámara en esta primera partida. Bueno, ahora lo corregiré. Quizás tengo que reiniciar el PC o alguna cosa del estilo. Y bueno, la salida ha sido muy buena. Con esa osificación doble copiada por la tejedora de armonía, pues hemos podido cargarnos las dos criaturas del rival, tener una presencia muy fuerte en mesa y al rival solamente le quedan cinco vidas, ¿no? Contadores más uno más uno. Obviamente tienes que ponérselos a la criatura... Bueno, voy a copiarlo con la tejedora de armonía, así que le voy a poner al visitante generoso y vamos a copiar la habilidad porque para eso sirve la tejedora, para ponérselo al naturalista de Hukai. Vale, parece que no va a haber respuesta por parte del oponente y la primera partida conseguimos ganarla. Bueno, segunda partida en la cual salimos de nuevo. Tenemos una mano parecida de la anterior porque al fin y al cabo por las tierras nos favorecen un poquito más y bueno, nos la podemos quedar perfectamente, así que vamos a por ello. Vamos a salir con bosque así, tal cual, para dándonos la demasiada información al rival porque si ve verde-blanco se va a oler que somos encantamientos y esos primeros compases de la partida, ¿veis? Yo voy a pensar lo mismo de él. Y estoy equivocado porque no es verde-blanca de encantamientos, sino que posiblemente también lleve color azul para esta putre de otisa venerada y ese mazo de contadores de veneno, ¿no? Ese mazo tóxico que tiene el oponente. Yo creo que lo mejor es empezar con el kami de la transitoriedad que ya representa un posible bloqueo. Si el rival atacase, significaría que tiene un dopador para esa putre de otisa, así que veremos qué es lo que ocurre. Aquí lo bueno es que al salir con el kami de la transitoriedad podemos meter bastante presión desde el principio y decide atacar porque gana más uno más uno gracias a la cantante de la masacre. Puede ser verde-blanca, ¿eh? La baraja del oponente. Así que nos comemos ahí, pues un primer contador de veneno que pica un poquito. Vale, tenemos la suerte de haber robado una osificación. Creo que lo mejor es comenzar con ella en este turno, aunque también podemos esperarnos a la tejedora de armonía y pensad una cosa, que solamente funciona con hechizos, la putre de otisa. Y esto no es un hechizo, bueno, sí es un hechizo, pero cuando entra en mesa y se dispara su habilidad ya no es un hechizo, no pone contadores sobre la putre de otisa. Así pues, voy a proceder a jugar una tejedora de armonía en este turno, poner un contador al kami y quedarnos bloqueando porque no quiero recibir más contadores de veneno. Siempre que otra criatura, ¿vale? con tóxico ataque gana más uno más uno. O sea, no sirve para sí mismo, para el cantante de la masacre. Y esto se quedaría en 2-3, de modo que podríamos bloquear. Si aún así decidiese atacar, significaría que tiene algo más y deberíamos plantearnos seriamente las cosas. ¿Vale? Buena noticia que gaste el turno y no ataque. Y nosotros tenemos un turno muy, 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 muy bueno ahora mismo, en el cual tenemos que jugar claramente la osificación y la vamos a copiar de nuevo con la tejedora de armonía, que es una de las cartas molonas del mazo. Vamos a cargarnos la putre de otisa, por supuesto. Vamos a copiar el efecto de la osificación con la tejedora de armonía y nos vamos a quitar de en medio el 4-4, arrolla, tóxico 1, siempre que hace daño de combate, prolifera, etcétera, etcétera. No vamos a atacar porque creo que la prioridad sería que no nos entrasen más contadores de veneno, ¿vale? Los contadores de veneno te los puedes quitar de en medio. Puedes ganar vidas, tal, pero no puedes quitarte contadores de veneno. Al menos de momento no hay formas de hacerlo, al menos que yo sepa. En estándar, desde luego que no. Y vamos a intentar preservar nuestro total de contadores de veneno lo más bajo posible. Y luego ya cuando veamos que empiezan a quedar pocas vidas o tenemos mucha más presencia en mesa que él, podemos empezar a atacar a lo loco. Vale, dos daña, o sea, uno daña dos veces, tóxico 1, criaturas peligrosas, muy peligrosas de hecho. Y nosotros lo único que hacemos es seguir robando morralla, podríamos decir. Me gustaría empezar a atacar, pero obviamente no sé si nos lo podemos permitir. Hombre, el compañero pues es una carta que nos permite robar cartas. De hecho, mira, lo que vamos a hacer es con bosque y llanura, ¿vale? Me quiero guardar los matorrales. El juego nunca te va a girar los matorrales directamente porque es una painline y te hace un daño. Entonces hay veces que tienes que hacerlo manualmente. Vamos a... Estoy cambiando de idea. Voy a jugar primero el kami. El kami gordo este. Hombre, de blanco da igual, porque al final tampoco es que tengamos muchas necesidades coloras de mana en esta partida. Y jugamos el compañero con espíritus. Ponemos contadores más uno, más uno sobre nuestras criaturas. Yo creo que con que esto sea un 3-3, posiblemente sea suficiente. Copiamos la habilidad del compañero con espíritus para robar carta. Perdemos un bloqueador. Y aquí la duda. ¿Empezamos a atacar o esperamos un poquito más? Posiblemente esperar un poquito más sea la mejor de las opciones. Hasta que nos aseguremos el tener bloqueadores suficientes, ¿no? Esta catilda va a ser bastante grande al siguiente turno y sí nos plantea un buen bloqueador. Esto es un vampiro, por cierto. Ah, no es vampiro. Soldado pirexano. Digo, esto tiene protección contra vampiros. Sería gracioso que lo fuese. Entonces, un 3-3 únicamente para bloquear a estas a lo mejor sabe a poco. No voy a atacar. Total, en el turno que ataquemos, en el turno que decidamos atacar con ellas, seguramente pasemos por encima del oponente. Vale, parece que viene algo, que el rival tiene algo que va a jugar ahora. Oh, parece que va a cargarse nuestra osificación. Trampa de suero. Nos devuelve la osificación a la mano, recuperando la putredotisa y recuperando el contaminador tumefacto. Y esto significa que he acertado al no atacar. Al menos ahora tenemos bloqueadores más o menos descendientes para sus posibles ataques. Nos sube, por cierto, esto prolifera. Sí, sube un permanente de coste 3 o menos. Así que hemos subido a dos contadores de veneno. Pero, bueno, con la tejedora de armonía y la osificación volveremos exactamente a la misma situación anterior. Bien, pues aquí tengo malas noticias. Y es que huele a que tiene algún tipo de truco el oponente y posiblemente nos pase por encima de alguna manera, ¿no? Que tenga algún dopador o alguna cosa. Vamos a bloquear minimizando la cantidad de contadores que recibimos. Bueno, de nuevo el siguiente turno. Ah, vale. Nos mata el cami, ¿vale? Pero no pasan contadores de veneno. Es la buena noticia. Nos hemos quedado sin camis. Esa es la mala noticia. Y, bueno, nosotros vamos a repetir el proceso que seguimos antes, ¿no? Osificación copiada con la tejedora de armonía. Cargándonos las dos criaturas más peligrosas que posee el oponente. Que van a ser, obviamente, la putredotisa. Y el daña dos veces seguramente sea... Bueno, o el cantante de la masacre. No sé cuál de los dos es más peligroso. Vamos a copiarlo, eso sí. Copiemos la osificación. Nos cargamos la putredotisa. Nos cargamos... Venga, va. El cantante que tiene tóxico 2. Bien, y ahora... No es el momento de la osadía, yo creo. Vamos a jugar a Catilda. Simplemente para tener otro bloqueador así decente. Un 4-4. Y no voy a atacar todavía. Vamos a ver si conseguimos estabilizar un poco la mesa a nuestro favor. Luego ya el siguiente turno, ya sí. Ya cuando hagamos tejedora más osadía el siguiente turno. Diréis, jo, qué pena no haber jugado la segunda tejedora. Y luego la osificación. Y haber copiado la osificación dos veces. De modo que nos habríamos cargado tres de sus criaturas. No podíamos, ¿vale? Por razones del ritmo de cómo estaba desarrollándose la partida. Creo que no ha habido una opción mejor para hacerlo. Vale, la presión es constante por parte del oponente. Al final y al cabo su mazo es de bichos. Mi mazo es de bichos. Son dos mazos parecidos. Pero nosotros tenemos una pequeña ventaja. Y es que sí tenemos Removile. Y él posiblemente no tenga prácticamente nada de anticriaturas, ¿no? Vale, vamos a por todas ahora y así. Kami. Tejedora. Contador sobre el Kami. Y la osadía que va a ir directamente sobre Katilda, yo creo. Me voy... El problema de Katilda es que la quiero guardar para poder bloquear al Contaminador. Esa es la parte que me da así como un poquito más de cosa. Bueno, podemos bloquear al Contaminador. Sabéis que me voy a... Vamos a ganar en un par de ataques. Por eso lo hago. Ganamos en un par de ataques de Katilda. Necesitamos robar un encantamiento más el siguiente turno, ¿vale? Para poder matar con Katilda. Le queda en día de vida. Pero tenemos un bloqueador suficiente para su 4-4. Y luego otros bloqueadores suficientes para su 1-1. Sus 1-1, ¿no? Así que yo creo que está bien. Tampoco conviene darle demasiado tiempo al oponente, ¿vale? Si le das demasiado tiempo al oponente, lo mismo te da un susto. Ya sabéis que quizás se roba otra putredotisa de alguna manera o tiene algún hechizo en mano de hacer múltiples objetivos y te gana a lo tonto sin que te lo esperes. Vale, y tenemos esos contadores más uno más uno. Me temo que este nos lo vamos a tener que comer. Podemos bloquear fácilmente este de aquí. Y de hecho, podemos hacer doble block ahí. Nos lo podemos permitir, yo creo, tranquilamente. Sin problemas. Por cierto, recuperamos los camis que tenemos en el cementerio al morir algún encantamiento. Y yo creo que merece la pena los bloqueos que hemos hecho. No hemos pillado daño y hemos mantenido muy bien la estabilidad en la mesa. Bueno, en esta partida tenemos claramente un mulligan inicial. Es injugable con una sola tierra. No te puedes arriesgar, en general, a quedarte una mano de una tierra. Hombre, si tienes seis hechizos de coste uno y una tierra, bueno, vale. Pero el que tienes todo costes dos, básicamente. Así que vamos a hacer mulligan. Y segunda mano decente. De hecho, incluso buena esta mano. Buen turno uno, buen turno dos, muy buen turno tres y luego removal. Es una mano perfecta, prácticamente. Y nos quitamos una de las que tenemos repes, ¿no? Si ya tienes repe, ¿para qué la quieres, no? Así que venga, vamos a por ello. Buena mano. Si robamos tercera tierra y hacemos calyx de tercer turno, esta partida se puede ganar. Precisamente el compañero con espíritus, como te da de robar una carta... Uy, ya tenemos la tercera tierra. Como te da de robar una carta, compensa un poco la salida inicial, que no ha sido muy buena. Esa tierra verde-negra son malas noticias. Seguramente nos estamos enfrentando a una Golgari Midrange, precisamente mazo que os traje aquí al canal recientemente. Es un mazo muy bueno, Golgari Midrange, y sobre todo, lo que más me preocupa es que tiene muchos anticriaturas. Y es quizás tu mayor hándicap. Cuando salen encantamientos, el problema al que te vas a enfrentar va a ser siempre la cantidad de anticriaturas que te va a tirar el oponente, ¿no? Que van a ser casi a veces agobiantes, ¿no? Aquí, o la jugada es súper obvia, tienes que seguir desarrollando un poquito de mesa. Es nuestra mejor baza, desarrollar bien la mesa. De hecho, no sé si poner los contadores al compañero con espíritus. Yo creo que sí, para que el rival se vea un poquito forzado a bloquear. No voy a gastarme una osificación en matar eso, porque el rival tiene criaturas más peligrosas. Vale, entonces, este intercambio me vale, ¿vale? Hemos ganado aquí bastante ventaja en el proceso. Yo creo, podríamos haber incluso atacado con las dos criaturas. Nos había bloqueado al visitante, pero creo que aún así habría merecido la pena, ¿eh? Por la presencia que tenemos. Vale, siguiente turno ya sí, es el turno del Kalyx. Él ahora está obligado a tirar algo, o sea, tiene que tirar un removal, quiero decir, un anticriaturas. Nos va a matar el naturalista, ¿de acuerdo? Entonces, necesitaríamos robar tierra para jugar estas dos cartas. Si me pongo en la parte más positiva de las posibilidades, sería que no nos matase el naturalista y que pudiésemos hacer seguro esta doble jugada. Si no nos mata ninguna y podemos hacer triple jugada, media partida en el bolsillo. Esperamos, es un poco conocer cómo son los mazos y cómo es el metajuego. Como os decía, nos va a matar el naturalista de Hukai. Robamos tierra jugada, qué lástima, qué lástima. Bueno, no pasa nada, jugamos al menos el Kalyx. Entonces, cuando te matan un Kalyx, que te lo van a matar también el Kalyx, ¿vale? Esto es así. Cuando te matan un Kalyx, tampoco es razón para llorar demasiado, porque llevas cuatro y son legendarios. Nunca necesitas más de uno en mesa, así que si te matan el primero, que es algo razonable que vaya a ocurrir, pues bueno, no sufres demasiado. Ahí viene un Sheoled y partida ganada, entonces, porque... Sí, perdemos dos viditas, voy a jugar tierra, me voy a vaciar la mano por lo que pueda pasar. Le metemos la osadía al compañero con espíritus. Le metemos contador más uno más uno al propio visitante. Voy un poco repartiendo los contadores para que no haya ninguna criatura que esté muy por delante de las demás, ¿vale? Y ahora con la osificación sobre el Sheoledred, significa que vamos a poder ganar la partida ya de forma automática, ¿no? Porque vamos a poder atacar con una criatura que tiene un encantamiento, y por tanto vamos a poder copiar otro encantamiento, copiando de nuevo, pues posiblemente, la osadía, en este caso, ¿no? Vale, crear una ficha que es una copia de un encantamiento que no es el legendario que controlas. Hombre, por supuesto, la osadía, ¿no? El compañero con espíritus, perdón, quería decir, quiero robar, prefiero, preferirle robar carta de forma directa con el compañero con espíritus. Y ahora un contador más uno más uno sobre el pequeñín compañero con espíritus, que nos da carta, por cierto. Y, bueno, hicimos la de jugar tierra y ya teníamos otra tierra, acabamos de robar una tierra más. ¿Vale? Le quedan dos de vida, es decir, que no tiene prácticamente ninguna posibilidad. Y, ¿sabéis lo que pasa? Este mazo tiene muy buen winrate, ¿vale? Van bastante, bastante bien. Vale, vamos a jugar. Reinado de la verdad de mi chico, contador más uno más uno sobre el token, más pequeñín. Obviamente, yo voy a atacar con todo, me va a bloquear al Kalyx, me va a matar al Kalyx, así que todo lo, todo el poder, todo el ataque, toda la fuerza, todo lo posible se lo vas a poner siempre a las criaturas menos valiosas que tengas en mesa, porque el bloqueo obvio es el Kalyx. A lo mejor desea bloquear al 10-10 aquí el oponente. Aunque esto es un 6-4 arroya, a ver qué tiene, parece que tiene un anticriaturas o algo, por un mana. Sí, bueno, puede que nos mate el Kalyx, aunque nos lo debería haber matado antes. Si tiene un Destrizar, que cuesta un mana negro, debería haberlo hecho antes. Puede que tenga un hechizo de luchar instantáneo que cuesta un mana verde, puede ser, y aún así está muerto, porque le quedan dos de vida. Bueno, este mazo, como ya os dije antes, en el deck tech, es uno de los mazos con mejor tasa de victoria actualmente en Magic Arena. La verdad es que tiene unos resultados buenísimos, buenísimos, como estáis viendo, y siempre es el mazo olvidado. Bueno, en esta partida sale el oponente, tenemos una mano inicial decente, un primer turno que no me dice mucho, pero luego un par de opciones muy buenas de segundo turno. En función de lo que el rival juegue, elegiremos una opción u otra, ¿vale? La texadora de armonía sería buena si el rival lleva muchas criaturas para poder hacer una doble osificación, Si vemos que no puede matar al kami de la transectoriedad, en cuanto crezca un poco, porque juega mono red, por ejemplo, o lo que sea, saldré con el kami. Y si veo que es algún tipo de mazo más lento, posiblemente el compañero con espíritus esté bien para robar cartas, desarrollar un poquito más tu presencia en mesa, etcétera, etcétera. Como podéis ver, casi seguro, que nos estamos enfrentando a una mono red, montaña vas. Lo raro es que no haya jugado nada de primer turno. Vamos a hacer en comunión con los espíritus para ponernos en mano, pues quizás, la tercera tierra, ¿eh? O el cálix. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Cálix o una tercera tierra? Ahora, posiblemente una tercera tierra en estos momentos, ¿eh? Porque es muy posible que el rival nos vaya a matar nuestras primeras criaturas, ¿no? Entonces, mi plan sería un poquito jugárnoslas a osificaciones. ¿Va? ¿Qué nos enfrentamos? Lanzabredo del monasterio y montaña. ¿Qué salida más rara por parte del oponente, verdad? Si juego... Nos hemos robado un cálix, por cierto. Juegue lo que juegue, nos lo va a matar, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Va a hacer montaña, lanzabredo del monasterio y va a lanzar un hechizo con el cual nos va a matar lo primero que juguemos. Entonces, ¿qué queremos jugar? Es la gran pregunta. ¿Es que nos lo va a matar? Estoy 100% seguro de que nos lo va a matar. Por tanto, voy a hacer compañero con espíritus y espero no estar equivocándome a lanzar compañero con espíritus de primera jugada. Claro, que también la chispa que va a tirar para hacer crecer la lanzabredo no va a usarla para matar un 1-1. Pero ya tenemos un 1-1 que puede bloquear, ¿no? Madre mía lo que pega ya. Vaya segundo turno, se nota... Es que el monorraide es así. Y encima rolla. Cuando salen, salen así, tan a lo loco. Seguro que tiene una chispa. Vamos a ver si la tira. Perfecto. Ha gastado su jugar con fuego. La cuestión es que lo ha hecho y nos deja con 12 de vida en nuestro segundo turno, que es su tercer turno. Vale, ahora llegó nuestro momento. Difícil decisión otra vez, porque seguramente la criatura que juguemos nos la va a matar, pero esa criatura que juguemos tiene que ser la tejada de armonía. Y además también vamos a jugar el Skrel. Y nos vamos a volver a quedar bloqueando, yo creo. Con el compañero con espíritus, por si juega un 2-2 prisa o alguna cosa del estilo. A veces cuando monorrecte sale así, poco puedes hacer. Y eso que ha salido lento, ¿eh? Ha salido lento. Lo que pasa es que ha salido él y se nota. Ahí está. Descarga de arario sobre la tejada de armonía. Todo lo que os había dicho es más o menos lo que ha pasado y lo que estamos viendo. Y es que hiciésemos lo que hiciésemos y seguramente el rival nos podría haber parado fácilmente. Vuelve a arrollar. Por tanto, creo que no merece la pena ningún bloqueo. Bajamos a 8, pero fijaos lo que viene. El siguiente turno. Viene casi nuestra muerte garantizada. Y digo casi. Vale, vamos a cargarnos. Obviamente es al lanzabelo del monasterio. No tenemos otra opción. Y nos tenemos que quedar bloqueando una vez más, ¿vale? Con las dos criaturas que tenemos. Al menos podemos activar la habilidad del Skrull sin pagar vidas. Y yo qué sé, bloquear y dar protección o alguna cosa por el estilo. El problema es que solamente nos queda noche de vida. Me gustaría robar un naturalista de Hukai. Del cual llegamos, obviamente, si lo encuentro 4 copias. Ahí está. Sería brutal encontrarlo. Robárnoslo. Eh, justo. El pollito. Descarga de rayos. Y además también la furia monstruosa. Espérate, ¿a cuánto nos deja? Nos deja uno, ¿eh? O sea que ha hecho el turno perfecto. No podemos hacer nada. Esto solamente es para que tú las que tú controlas, ¿verdad? Otra que otro objetivo, ¿qué controlas? Vale, estaba viendo si le podíamos dar. No, pero da igual. El hechizo sigue siendo del oponente. Así que no habría habido ninguna diferencia. Nos quedamos con una de vida. Y hemos perdido la partida. Porque tiene dos cartas en mano todavía. Y seguro que alguna es de daño directo o algo por el estilo. Entonces no va a cambiar en nada. Que hagamos osificación una vez más sobre su pollito. Nos lo cargamos. Y se acabó la partida, básicamente. Vamos a jugar a otro compañero con espíritus para abarcar. A ver si encontrásemos un naturalista de hukai en algún momento. Que no es el caso. Y como no tenemos muchas posibilidades, voy a atacar de dos. Y listo. Bueno, esto es lo que pasa cuando juegas contra monored. Y es que no tienes muchas opciones. Bueno, y aquí nos acaba de derrotar ya con esta chandra. Vamos a por la siguiente partida. Venga, va. Juguemos una última partida. Salimos nosotros. La mano es buena. Tenemos podada de primer turno, de segundo turno. Una mano bastante decente. Obviamente no es un mulligan. Y vamos a por ella. Vamos a ver qué es lo que juega el oponente. Ojalá sea una monored y nos podamos vengar de lo que nos han hecho antes. Porque esa monored, saliendo ella, no hemos podido frenarla en ningún caso. La clave sería quizás el naturalista que no hemos llegado a ver. Llanura. Defensora del cielo interior. Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Lógicamente nos enfrentamos a un mazo muy, muy visto, muy popular. Actualmente en estándar, que es Boros Convoke. En estándar y en otros formatos, ¿no? Tenemos que seguir con el naturalista. No solamente por las vidas, que también son útiles las vidas que te va de naturalista. Sino que, obviamente, también por la reducción de costes que nos va a suponer. Espero que no nos juegue de segundo turno. Vale, parece que no nos va a jugar de segundo turno el caballero errante de Eos. Así que son buenas noticias. Vale, juega los refuerzos decididos en su turno. Aunque no tiene sentido hacerlo en su turno. Sí tiene sentido cuando tienes una defensora del cielo interior y vas a hacer adivinar uno y le vas a poner un contador. Vamos a cargarnos la defensora con la osificación, lo primero de todo, yo creo. Y luego, seguramente, la osadía sea buena idea también. Aunque, bueno, teniendo doble perrito, a lo mejor robamos tierra. Estamos un pelín justos de maná y eso es lo que menos me gusta de la situación actual. Yo creo que vamos a... Ya sabéis como lo he dicho mil veces, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la clave de laboros de convocar? Poder convocar. ¿Y cómo se convoca? Teniendo muchas criaturas en mesa. Así que vamos a cargarnos su mejor criatura. Y listo. Y a correr. Voy a quedarme enderezado con el Skrull porque el rival lleva anticriaturas y no quiero que nos mate ese naturalista dado que dependemos crucialmente de este naturalista de Hukai. Si nos lo matasen perderíamos porque no tenemos maná suficiente para jugar nuestros hechizos y además es clave para ganar vidas. Así que, bueno, por eso Skrull se queda enderezado y era un ataque muy tonto hacer un punto de daño ahí. Tampoco iba a cambiar mucho la cosa, ¿no? Vale, también por cierto con Skrull podemos girarlo y hacer que no puedan bloquearnos criaturas de un color en concreto. De todas maneras no me importa que nos bloqueen naturalistas si lo hace con varias criaturas, ¿vale? Ese ataque no nos importa demasiado. Vamos a jugar ahora sí perrito. A ver si robamos tierra. Yo creo que sí, que hay que jugar el perrito para robar tierra. O para robar carta al menos. Ahí está, qué robo más top. Que nos permite de hecho jugar otro perrito. Otro perrito piloto. A ver qué es lo que nos sale con el perrito piloto. Un Kalyx para el cual no nos llega el maná. No pasa nada. Vamos a meterle otra osadía a este naturalista. Y aquí la duda es, ¿atacamos o no atacamos? Porque él podría hacer doble block, ¿de acuerdo? Perdería sus dos criaturas. Nosotros le hacemos daño, ganamos un montón de vidas. Y yo creo que a largo plazo seguramente supondría una posición muy ventajosa para nosotros. Viendo que el siguiente turno viene un Kalyx, posiblemente sea lo más inteligente esperarnos el siguiente turno. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a esperarnos el siguiente turno, hacemos Kalyx, le ponemos contador más uno más uno, atacamos, hace daño, copia encantamientos no legendarios que tengamos en juego. Y yo creo que es mucho más inteligente salvarlo porque creo que nos iba a hacer el doble block casi garantizado, ¿no? Este ataque que está haciendo aquí el rival es bastante extraño. No sé siquiera si no bloquear los 2, 4, 6, 8. Mira, es que no lo voy a bloquear. Es que no hace falta que lo bloqueemos. No necesitamos bloquearlo. Nos podemos comer ese ataque de 8 porque nosotros ahora vamos a hacer muchísimo más daño. Viene otro naturalista, por cierto, pero aquí el momento es el del Kalyx. Entramos, contadores todo naturalista, ¿vale? Atacamos con... voy a atacar solo con el naturalista, voy a dejarme los bloqueadores igualmente, por si acaso, que tampoco me he frío demasiado. Hacemos daño con el naturalista y por tanto podemos copiar un encantamiento y vamos a copiar el encantamiento anticriaturas, ¿vale? La osificación, lógicamente, matando cualquiera de sus criaturas, la que más estadísticas tiene, que es el inspector novato. Y contador más 1, más 1, otra vez sobre nuestra lista. Vale, de modo que subimos de nuevo a 20 vidas, tenemos 4 bloqueadores, él tiene solo 3 criaturas, se basa en tener muchas criaturas y yo creo que ya estaría hecho, ¿no? Con esa doble osificación tenemos la partida en el bolsillo. Bueno, pues no se me ocurre nada que pueda hacer el oponente para terminar de ganar esta partida, así que podemos estar contentos. El siguiente turno, obviamente atacar con todo, no es buena idea, pero atacar con el naturalista, aunque nos lo pueda triple, cuádruple bloquear o lo que quiera hacer, de hecho podemos dar, podemos hacer que no pueda ser bloqueado, por ejemplo, por criaturas blancas, ¿vale? Y entonces le quedaría únicamente roja, negro, es que tiene un montón de colores, tiene criaturas incoloras. El rival sigue atacando, ¿por qué? Pues porque nadie se lo va a impedir. Vale, entonces sí que pierdes, lógicamente. Si haces eso sí que pierdes porque yo ahora ataco con todo y gano. Y encima nos hemos topdeckeado otra osadía más, con un poquito de suerte que hemos tenido todos los contadores del naturalista. Osadía por aquí, contador más uno más uno del Kalyx, pega una locura y de hecho si atacamos con todo mejor. Voy a guardarme el scale de todas maneras, aunque da igual, ¿verdad? A ver, ¿puedo hacer triple block? Espérate, sí. Estos son 12 daños garantizados que puede reducir en 3 y 2, 5 y 2, 7. O sea, ojo, 2 y 2, 4 y 2, 6. ¿Vale? Pasan 6 y 3, 9, 6. Si atacamos con todo es letal siempre. Atacamos con todo y por tanto el daño es letal. Bloque como bloque haga lo que haga el oponente. Arrachando las cuentas, pero sí, sí, sí. O sea, simplemente él tiene 2, 4, 6 de resistencia para frenar esto, del cual frena 6 y luego le entrarían 6, por tanto. Y luego hacemos otros 1 y 2, 3 y 2, 5 adicionales. Así que el daño es letal, lo mires por donde lo mires. Y bueno, pues eso, ya podéis ver. O sea, la verdad es que se leen encantamientos, es un mazo muy bueno. Calyx es una carta que está muy, 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 muy rota. Realmente si os pensáis, está totalmente overpower. O sea, es una carta que por el coste que tiene hace un montón de cosas y las hace muy bien. Y este mazo ha sido siempre una de las referencias en el canal desde que salió. Al principio era muy free to play. Estas versiones ya con Calyx, como es mi t-cap, ya son menos free to play que antes. Pero bueno, sigue siendo un mazo asequilio para todo el mundo y como digo, realmente bastante competitivo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.